Bueno aquí como podemos ver una mejoría en el invento, le coloque una plaquita para que ahí como ven enciende un foco 220 volt y gracias a la plaquita con su batería reserva de carga lo enchufamos acá y ven el led está cargando, recargando la batería que lo puse acá abajo y acá mismo ya tenemos una linterna estática sin la necesidad de estar dándole manija, ahí anulamos el foco y también acá tenemos radio ahí recarga lo desenchufamos acá y vuelve al foco también también guarda un momento como siempre con una radio común a 220 volt tocale a radio ahí la radio bueno muchas gracias por ver este vídeo saludos y bendiciones para todos